Nuevamente, el charrito pasándose de la silla a la anca o en anca del caballo, demostrando la mansedumbre, la nobleza del ejemplar y sobre todo para que vean que puede ser montado por dos personas al mismo tiempo. Hoy día 22 de julio de 2023 estamos tomando este video. Interesados comunicarse al 33 14 30 28 37. Miren, ahora está hincado de rodillas en la montura, se para y esto se llama acrobacia equina. Ahí está el caballo tranquilo, soportando o esperando que el jinete practique esta suerte o más bien este acto de acrobacia equina. Feliz tarde y seguiremos en comunicación.